Señores, nos fuimos con un video que acaba de salir hace poquito y que creo que mucha gente no ha reaccionado a él Y es de Lucero haciendo un homenaje a Michael Jackson, señores, uno de los mejores artistas Y saben que esto como que me impresiona, de que jamás me pasaría por la cabeza de que Lucero le hiciera un homenaje en el 1994 a Michael Jackson Vamos a ver cómo ella cantó, vamos a ver cómo salió este homenaje, recuerden dejar su like, recuerden suscribirse Y por favor, decirle a la gente que voy a tener que hacer demasiadas pausas por motivos de copyright Y quizás poner un texto en el video por motivos de copyright Es feo poner ese texto, pero es la única manera en que yo puedo subir el video Ok, ahí escuchamos ya una canción de Michael Cuando yo escucho como canciones de Michael, se me mete Michael Como... ¡Ey! ¡Señores! ¡Ey! ¡Me gusta cómo está tocando la banda! Y miren a Lucero ahí con esos pasitos ¡Ey! ¡Se pasó Lucero! ¡Vámonos! ¡A fuego! ¿Ok? ¿Qué? ¡Bárbara, señores! Pero yo le veo como ese flow o ese estilo a Lucero ahí Pero muy bien, ¿eh? Me gusta ¡Ey! ¡Ey! ¡Me gusta la chaqueta que tiene puesta! ¡Ey! ¡Thriller! Me gusta, me gusta demasiado ¿Cómo va Lucero con esa actitud? Creo que se le ve muy bien, señores Muy segura Parece que era fanática full de Michael, ¿eh? O lo es, porque está viva, ¿no? ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Señores! ¿Escucharon eso? Y es en vivo, en vivo ¡Ey! ¡Ok, señores! Me está gustando bastante ¡Ey! 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 ¡Bárbara! ¡No puede ser! ¡Vámonos! Vámonos Excelente Señores Excelentemente bien La manera como está bailando Esta canción de Thriller Le queda genial señores Se pasó Lucero ahí Ey Billie Jean Ay Eso Muy bien lo está haciendo Oh Oh Señores Pero lo copió muy bien a Michael En ese momento Miren como se está pasando La mano por la cabeza Como hace Michael Como peinándose Muy bien Bien Algo que me estoy dando cuenta Es que el tono De la canción original De Michael Jackson Se lo pusieron a Lucero Más bajito Fíjense que ella Tiene la voz Como un poquito Más engolada Y ustedes saben Que Michael Jackson Tiene la voz muy aguda Y parece que ya no podía Llegar ese tono Ojo No estoy criticando Estamos sacando Conclusiones Así Pero no es que Tirándole hey Porque de una vez La gente empieza a hablar Cosa que no son Pero para mí Va excelente Como quiera Hey Creo que lo imita Muy bien Con los pasos Los movimientos Excelente Lucero Lucero Si tú estás viendo Esta reacción Llámame Call me baby Y háblame por ahí Por Instagram Me gusta Me gusta Hey No me digas Que va a ser pasito Hey Wow No puede ser Bro Lo que yo estoy viendo Señores Díganme Si no se pasó Lucero con esto No, 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 no Vamos a darle un poquito Hacia atrás Porque de verdad Eso le quedó genial Señores De verdad que sí Vamos a ver Cómo hace otra vez Ese pasito Que me gustó muchísimo Hey Bárbara Wow Muy bien Una buena canción Esta canción lleva Mucho Mucha furia En la voz Y como un ronquido De Michael Déjenme ahí En los comentarios ¿Cuál es su opinión Real De cómo está Interpretando La canción Lucero De Michael Este Yo sé Que ya no está En el tono De Michael Jackson Pero hay que Seguir analizando Señores De Michael De Michael Yo siento que lo que es la coreografía la está manejando perfectamente, creo que copió todo bien, excelente Los bailarines que están con ella también excelente, me gusta mucho esa parte coreográfica ¡Guau! ¡Eso! Una de mis canciones favoritas de Michael, señores, muy dura, Lucero ¡Gracias! 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 Creo que por ahí va el ritmo de esta canción, ¿no? Una canción muy buena ¡Gracias! Me encanta, de verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!